Candidata al oro, la manchega Paula Sevilla, corre por la calle 5. Busca esos 22-80 que le dan el pase para el Mundial de Oregón. La joven burgalesa por la calle 4, Lucía Carrillo y esta es Paula García. Y ahorita está, que está estudiando en Estados Unidos, entrena y es de Aluche, en Madrid. Campeona paralímpica, la gallega Adira Tui Iglesias por la 2 y cerrando Talia Mara Pérez por la 1 del Río Ferrol. Pues en principio no, debería estar claro, a ver si Paula es capaz de bajar esos 22-80, Lucía Carrillo bajar esos 23-05 que le daría también el pase para el Campeonato de Europa. Y luego una lucha por el bronce entre Paula García por la calle 3, Saitana Rodrigo, Lara Gómez. Esos serían los grandes nombres para estar en el podio. Bajar de 23 con ese viento en contra podría ser el objetivo de ganar el Campeonato de España. Sí, bueno, tiene una gran referencia, fijaos lo que ha hecho Paul Retamal hace unos minutitos, con lo cual la pista funciona, la pista es buena. Tiene la última oportunidad de ver las atletas para hacer la línea para el Mundial de esos 22-80 y Pablo Sevilla la que más cerca está. Este es Paula García, atleta independiente, suena la pistola y a correr lo máximo posible. Buen arranque de Paula Sevilla por la calle 5, la del Playas, que va a intentar luchar con Aitana Rodríguez por la calle 6. Ahí rápidamente se va a vislumbrar la opción de quién va a salir mejor para Paula Sevilla, que sigue siendo primera. Vea qué forma de pisar, con qué potencia, con qué interés pisa Paula Sevilla, que va a acabar ganando el tiempo de Paula, que se proclama la Campeonato de España con 22-70. Con lo cual, mínima para estar en Eugín, para Múnich, ya la tenía de hecho para estar en Múnich, Paula Sevilla, pero se va Eugín con este marcón a expensas de lo que pase, si es que nos confirma el tiempo final de Paula Sevilla. Hace unos minutos el viento era a menos 1.1, vamos a ver el veredicto del viento, la marca está hecha. Para estar en Eugín, 22-80, ¿no?